El poncho prenda imprescindible en el territorio del río de la Plata. Sirvió al indio y al gaucho de abrigo, escudo en sus peleas y elementos del recado. El poncho Pampa, con sus colores característicos negros y blancos, pertenece a la región bonaerense y fue utilizado principalmente por los indios Pampa. Se trabajó la presentación de la Asociación de Protección y Amparo al Niño, Jardín Mariposas, que fue creado el 22 de febrero de 1988. Cuenta con una matrícula de 29 niños, presidenta la señora Claudia de Mirovich, la directora Aurelia Polinesi. Su comienzo fue con el objetivo de asistir a los niños cuyos padres trabajan y el trabajo titulado el poncho y hace su paso frente al palco central. Sigue el desfile tradicionalista en esta mañana de octubre, cuando la fiesta de las llanuras está en su esplendor, cuando es casi mediodía y el sol nos ilumina el alma, y los chicos también, y nos dan gana de seguir, por más fiesta, por más tradición, por más mensaje, desde este costado del sur de la provincia de Buenos Aires. La escuela número uno, Bernardino Rivadavia, ahí se viene acercando la delegación. Cumple en 2012 120 años esta escuela. Fecunda trayectoria. Cuenta actualmente con una matrícula de 441 alumnos, distribuidos en 19 secciones. Asume diariamente el compromiso de la escuela como institución orientada al cambio que requiere la sociedad en esta época y entre alas y raíces lleva adelante sus proyectos educativos. El paso de la delegación. Y le agradecemos con el aplauso, con la caricia que es el aplauso. Muchísimas gracias. Escuela número uno, Bernardino Rivadavia, 120 años de fecunda trayectoria. Una villanoga tirada por una caballo Zaino a la cara y ir acompañando a la delegación de la escuela número uno de hoy. Y acá viene el carruaje del área vial de la Municipalidad de Coronel Dorrego. Mirá que contento viene este paisán. El carruaje que presenza el área vial de la Municipalidad de Coronel Dorrego. Todos los días trabajadores de realidad comunal ponen en funcionamiento pesadas maquinarias y camiones para que estén transitables en todo momento cientos de kilómetros de caminos rurales en toda la extensa geografía del distrito de Coronel Dorrego. De esta forma hoy, los hombres del área vial también se suman y dicen presente en la fiesta del Pago Zunero. Martín, vos dirás, fijate, ¿no hay una manéa de ir al costado del carro? Pásenos a que los hombres miraban de la pasada. ¿Pero para qué llevan la manéa? Para bañar la subida en los boliches. Puede ser. Puede ser también, o capaz que se dedican a estilar a la pasada. También. Adelante, con gracias por estar acompañando también impecable, impecable el carruaje, lo mismo, el caballo que lo va llevando. Y saludan los paisanos. Re contentos. Los bobos, el chofer, el conductor. Y no hay vino en Riva, ¿recepto que no hay vino? Gustavo. Así, desde las manos de los libros, la abuela y su nieta se dejan llevar por gauchos paisaques introduciéndose en las gauchas historias de un inmortal Martín Fierro. Desde su simpleza, el hombre de estas pampas sabe que su cultura y sus costumbres forman parte de la vida en este costado de la llanura bonaerense. La carroza de la municipalidad del coronel Dorrego y el mensaje de los libros La abuela, la nieta y el gaucho. Arriba el aplauso. Gracias por la participación. La escuela de educación secundaria técnica número uno se hace presente con una escena del pasado recreada en muñecos inspirados en las caricaturas de Molina Cama. Tridimensionando las mismas para recrear esta estampa cuando la familia de antes venía al pueblo en busca de provisión y se aprovechaba para retratarse con el fotógrafo de la plaza. Y cuando el pueblo llegaba a la familia con su ropita arreglada y diciendo bien empinchada después de tanta labranza ¡Qué lindo era retratarse con el fotógrafo de la plaza! Trabajo realizado por alumnos del primero y tercer ciclo básico cuarto, quinto y sexto años del ciclo superior con sus respectivas preceptoras en el marco del proyecto Las horas libres no son tan libres en la mano de la carroza. Reciban un agradecimiento muy especial el profesor Germán Unger y la orientadora escolar Rita Rodríguez por su colaboración en el armado de esta carroza fotógrafo de plaza. Gracias por la participación. Gracias por el trabajo. Gracias por el trabajo. La agrupación Gaucha Criollo de Doña Tomasa comenzó sus actividades criollas el mes de septiembre de 2010 en instalaciones del Club Villa Rosa junto a la familia Ponce y un grupo de personas realizando este año su tercera edición de la jileteada internacional. Cuatro banderas flamean a cada año en septiembre para que el gauchaje siembre la hermandad y la manean. Cuatro patrias jiletean poniendo el coraje en juego hoy puntea desde luego nuestra diseña en el desfile de Uruguay, Brasil y Chile la estrechan aquí en Dorrego escribió Coco Basualdo. Los integrantes, los panelqueros y los jiletes Ariel Barrios y Daniel Barrios por Argentina Francisco Matius y Estaniló Bonini por Uruguay Agutín Siegeman y Demetrio Bonini por Chile Juan Cañete y Juan Cruz Cañete por Brasil y locurados Tobías Escobar y Elías González y si hay alguien que entiende de esto de la jileteada y sabe de esta jileteada internacional es Martín Oviedo Tostotul. Gracias don Gustavo Blas que escuchamos los nombres de los paisanos que están arriba de los reservados y los paisanos que están jurando todos los apecidos de los ruedos jileteada la familia Ponce con su jileteada internacional ahí está Recapo Uruguayo Revolen Poncho mi amigo el señor Estanilado Aguirre y Parenque número 2 me decía que el Parenque número 1 representando si no le erro a la Argentina categoría Grupa Azunera Ariel y Daniel Barrio Parenque número 1 en el Parenque número 3 tenemos a Francisco Matiusen y a Agustín Siegeman en el 4 con los bastos y las ciberas por la Argentina está en el Parenque Juan Cruz Cañete y Juan Cañete el aplauso grande para la jileteada internacional que por el mes de tienda tiene también el coronel Lorrego ahí está Argentina Brasil Chile y Uruguay usted compañero yo nací en el 90 quiso el destino que fueran las mostazas mi apelativo después el viento dijo serás gorrego y la tierra dormida me dio su acepto el maestro Rubén Alberto Terrón compone esta canción en el año 1990 para incluirla en su cantata sobre probas y requintos en homenaje a todos los músicos de la historia de la ciudad de coronel Lorrego y en adhesión al centenario de la misma la obra tiene una forma de aire de triunfo puesto que no sigue la métrica tradicional del triunfo sureño y recibió primeramente el nombre de la sangre nueva ahí nomás la carroza por favor en el año 2003 al presentarse el concurso para la elección y oficialización de la canción del distrito de coronel Lorrego triunfo del 90 exseleccionada por un jurado especializado y oficializada por ordenanza 2209 del 2003 incorporando una estrofa más de su versión original y modificando su armonía y arreglo en abril del mismo año atesora en manos de su actual directora un disco compacto con la siguiente dedicatoria por el tiempo que guardan tus aulas y mis recuerdos que tanto te aman querida escuela para mi escuela número 7 con todo cariño tu eterno alumno Rubén Terrón este es el sincero homenaje que la comunidad educativa de la escuela número 7 le brinda a su ex alumno y profesor la letra de la canción es repartida con la dedicatoria original de puño y letra del maestro querido y siempre recordado Rubén Alberto Terrón fuerte el aplauso estamos homenajeando uno de los grandes poetas de este pago que parece que se fue pero veo que no que está acá que está en cada letra en cada pibe en cada minuto transcurrido en la escuela número 7 porque él mismo lo dijo eterno alumno de la escuela muchas gracias gracias Gracias.